Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Me voy a presentar, soy el profe de las TIC, Lautaro Pagnuti, y vengo a proponerles en esta oportunidad hacer algo con ustedes a partir de algunas tecnologías. Lo interesante de que vamos a trabajar en esta oportunidad tiene que ver con mecánicas de gamificación. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es todo eso? En principio todo lo vinculado con videojuegos, aprendizaje basado en juegos, series of games, y algunos otros juguetitos, trivias y entretenimientos vinculados con la herramienta tecnológica. Así que vamos a producir, vamos a diseñar, vamos a recrear, vamos a reflexionar sobre lo hecho y vamos a comparar con algunas propuestas 2021. Sin más, los invito a jugar. Bienvenidos.